hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy día les traigo una pequeña revisión y muestra digamos de unas nuevas sombras de essence ya que son de la colección sun kiss ya que son estas estas dos sombritas me compré yo la verdad que tiene un efecto de es como crema seca ya es rica la sensación y es rico para aplicar la verdad es que yo tengo este tono que es el dorado les muestro les voy a mostrar los swatches voy a hacer un swatch este se llama es el número 02 se llama my sunny side ya es ese color doradito metalizado muy lindo mire cómo queda se fijan que queda ese doradito bien lindo no tan marcado no tan fuerte intenso bien lindo ya como les digo es un color es una textura entre es como una crema seca digamos como una pasta ya y este es el otro color color que es el número 01 es el hello summer ya y es ese tono miren qué lindo y les voy a hacer el al ladito el este es mucho más intenso por supuesto pero es ese como un café moro burdeo bien lindo con destellito como con un subtono medio bronce ya se difuminan súper bien ya mira lo junté en realidad pero pero queda como un acabado bien lindo ya iba a depender de la cantidad que ustedes le apliquen para darle esa intensidad al color primero tenemos que saber que para lograr que nuestras sombras duren mucho más en el párpado del ojo tenemos que aplicar un primer ya sea cual sea el tipo de sombra a veces las cremosas duran tienen larga duración por sí solas pero hay otras que no ya así que aplicamos el primer de urban decay ya y comenzamos entonces aplicando la sombra la primera sombra que es my sunny side que es este 02 miren el color es un dorado muy muy lindo miren metalizado y con destellos también tiene glitter ya y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil y luego me voy con la otra sombra que es la yellow summer este color y lo voy a aplicar en la parte en el último tercio del ojo y lo voy a comenzar a difuminar con el mismo dedo y En la zona del párpado inferior voy a utilizar el mismo color, ya, con una brocha con punta de lápiz. Y con este mismo voy a comenzar a aplicar un poco en la zona interna del ojo y lo voy a distribuir, uniéndolo. Si yo le quiero dar más efecto, más intensidad al ojo, voy a delinearlo con este Master Precise de Maybelline, que es plumón. Y una vez terminado el delineado, voy a aplicar esta Lash Stiletto Voluptuous de Maybelline. Voy a aplicar una segunda capa de mi Colossal Cat Eye Waterproof de Maybelline. Y para delinear internamente voy a ocupar este delineador retráctil Master Drama de Maybelline. Ahí está. Hace su puntita. Yo ya apliqué ya una base, ya. Utilicé la base Fit Me de Maybelline, la 315, que a mí me queda bien. Ya la difuminé bastante con mi Spurred Face Brush de Real Technique. Para contornear, como ustedes saben, lo último que estoy utilizando y que me encanta, Hoola de Benefit. Y para rubor voy a utilizar de la Blush Byte Tree Pink Sprint, ya. Voy a usar el color Pink Kini, que es ese. Ese tono burdeo, pero con esta brocha Kabuki de Nars, bien sutil, casi tocando el color, saco el exceso y lo aplico. No quiero algo muy marcado. De iluminador voy a utilizar Albatross de Nars, ya. Este hermoso color que se ve blanco, pero queda, es como, queda doradito. Y, por supuesto, para los labios voy a utilizar un rojo, este de Maybelline, que es el Red Revival, el 645. Este color. Y queda bien lindo en los labios. Y que tanto para morena como blanca, funciona bien. Bien intenso los labios, pero si se dan cuenta, los ojos no están tan, digamos, no tienen un color muy, muy intenso. Ya que queda así como demasiado cargado el look. Más que nada el delineado y las pestañas están marcadas, pero, y como les dije, el rubor también súper suave. Así que, bueno, espero les haya gustado el look. Compartan mis videos, chiquillas, ayúdenme a difundir mi canal. Y, por supuesto, les mando muchos besitos. Comenten mis videos también, siempre me alegra mucho que ustedes comenten o que me den ideas, por supuesto. Siempre estoy esperando que ustedes, digamos, tener un feedback de ustedes. Así que, nada, chiquillas, las dejo invitadas entonces a ver mi canal, a suscribirse, a compartir. Y nos vemos en un próximo video. Besito a todos, chao.